Hola bonillas, Carbonilla soy Ardo, bienvenidos a un nuevo vídeo La verdad es que hacía bastante tiempo ya que no grababa, más o menos unas dos semanas Vamos a jugar una instancia mientras os comento una cosita Vamos a jugar a la máscara de medianoche, es un nuevo evento que puso DC Universe Conseguiremos bocaditos espeluznantes, no sé lo que es, pero bueno, ya lo veremos Y bueno, la verdad es que agradeceros a todos vosotros, la verdad es que me ha sido difícil, ¿vale? Porque, bueno, he tenido, he pasado una rachilla así un poquito mala en cuanto al trabajo y demás Que no he subido vídeos, pero bueno, he tenido ahí... ¿Qué suena? No, da igual He tenido por ahí un... pues... Algunos suscriptores, amigos y demás que me han ayudado, me han apoyado para que siga subiendo vídeos al canal Y siga con el DC Universe, la verdad es que fue uno de los juegos gratuitos que más me enganchó Hostia, como mola este traje, ¿no? Vale, tiene musical esta instancia Y nada, pues la verdad es que no quería dejarlo, pero lo he dicho La verdad es que al canal he estado dos semenitas para los nuevos, ¿vale? Siempre hago vídeos en like, comentarios en vivo, como vais a ver ahora Y nada, eso, perdíos disculpas también por esas dos semanas que he estado sin subir vídeos No he puesto ningún tweet, no os he dicho nada, básicamente, ¿vale? Tampoco quería difundirlo mucho, pero bueno, es por ese motivo, por el trabajo y demás He estado así un poquito estresado, por decirlo así No he estado con estrés, evidentemente, porque estrés puede llegar a ser jodidamente jodido Y eso, únicamente deciros eso Ahora intentaré subir más a menudo vídeos, no garantizo nada Pero lo más probable es que suba, empiece a subir No por lo mejor con la misma frecuencia, pero sí, ¿vale? Voy a intentar empezar a subir vídeos con las mismas ganas o más Ya os comento que aunque no subiera vídeos, tenía esa cosita como diciendo Joder, quiero subir vídeos, ¿vale? Como que me sentía incompleto cuando no subía La verdad es que estas dos semanas no he subido ninguno Por ese motivo, pero bueno, quería las disculpas ya estandadas Para que no sientáis mal conmigo y me sigáis viendo y respetando como antiguamente, ¿vale? Que solo ha pasado dos semanas, que no es que haya desaparecido un año Pero bueno, quería agradeceros el apoyo y en ese caso, bueno, pues las gracias por seguir viendo mis vídeos y estando conmigo A ver, no me estoy enterando de nada porque es la primera vez que juego en esto Tiene el escudo Pues rompámosle la guardia, ¿no? Pues esto no se rompe guardia Ah, vale, hay que llevar estas cosas, ¿no? Aquí Vale Bueno, la verdad es que esta estancia es un... Bueno, es un evento nuevo que pusieron, creo que fue del 10 al 14 cuando pusieron este evento Y supongo que estará todo... Todo el mes A ver, este tenía... Ahí, vale, vale, vale Ya ni me acordaba, madre mía El tiempo que llevo sin jugar al Death Universe Es increíble Quiero hacerme caso que como lo coja con la misma gana que lo cogí al principio Me vas a tener aquí a muerte Venga, vamos a coger... Pero, ¿por qué? Ahí Venga, vamos a coger estos... Obeliscos, ¿no? Ahí Será cabrón Yo seré nuevo Esta gente también lo será Porque parece que hago más que ellos Ahí, ven, vamos Bueno, se le quita vida No, no se le quita vida hasta que no se pongan los obeliscos En cuanto se pongan ya Se le puede hacer daño Bueno, la verdad es que falta poco por subir Porque suban, supongo que la... La siguiente actualización Creo que es la... No sé exactamente La siguiente actualización Supongo que faltará poco Solían hacer los... Los 18, 19 de cada mes Pero... Todavía no ha salido Básicamente Entonces no sé exactamente cuándo va a salir Antes sé que... Que Drian siempre me decía Oye... Que va a salir la actualización Tal, no sé qué A ver si te haces un vídeo Pues a ver... Supongo que me lo dirá también En esta O no Ya veremos Vamos a matarlo ya, ¿no? Pues le hago un crítico, ¿eh? Con ese poder Y además curo Es increíble Bueno, aparte tenemos un controller Que ya sabéis Que los controles Lo único que hacen Bueno, aturden Te dan mana Y les metes en bolas A la gentufa mala Ahí A ver, espérate ¿Y esto dónde hay que dejarlo? Esto hay que meterlo en algún lado Allí Hostia A ver si me da tiempo No A ver Me pongo el protector ese Siempre con protección, ¿eh? Chicos Bueno, yo lo voy a llevar igualmente Eh, ¿por qué me aturde? Vale, pues ya hemos terminado Qué sencillo Qué sencillo Hombre, son eventos Que la verdad es que Tienen un poquito de complicación Pero no suelen ser muy difíciles, ¿vale? Porque hay gente que entra A lo mejor de nivel 30 O sin llegar a nivel 30 Yo la verdad es que tengo ya Una armadura de nivel 90 y pico Si no mal recuerdo Por lo menos la última vez tenía 90 y pico Y básicamente es eso Mira el bichillo ese Ay, qué feo eres Vale, a ver Vamos a ver Qué nos han dado 18.000 de vida Vale, perfecto Inventario Reloj de arenas de brujas Me han dado Prueba a ponerlos en el frigorífico ¿Qué es esto? Barita de chocolate Snackers Artículo Consumible Bueno, pues esto lo voy a dejar aquí Supongo que habrá gente De vosotros que me sepa decir ¿Qué es esto? ¿Vale? Este caramelo Esta barrita de chocolate Como pone ahí Comentarme a ver Qué es lo que es Y nada Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis que volvemos otra vez A las andadas como antes Espero que sigáis ahí Y nada Muchas gracias a todos Por seguir conmigo Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao